Las y los poblanos que el 30 de abril es la fecha límite para la aplicación del tercer refuerzo y también informar que a todo el personal por la salud y personas de 60 años y más que ya tengan cuatro meses de haberse aplicado su tercer refuerzo, ya pueden también aplicarse su cuarto, su segundo refuerzo o su cuarta dosis. Por favor, asistan. 30 de abril, fecha límite. Ya en tema COVID tenemos hasta el momento 150.